La figura del socorrista de comandos de salvamento, José Velásquez, causó furor en las redes sociales. El censuntepecano de 31 años se volvió viral luego de que la institución compartiera una fotografía en la que se le ve junto a otros compañeros. Un equipo de la prensa gráfica viajó hasta Censuntepeque para conocer su opinión sobre el fenómeno que ha causado. Ni yo me lo esperaba. Fue una foto que mi compañero Adrián dijo, la voy a tomar y nada, pues simplemente quise posar y lastimosamente se reventaron las redes sociales. He leído un sin final de comentarios y mi reacción es mucha risa. La verdad es que me causa mucha risa porque digo, yo fui a. No pensé que iba a causar tanta polémica en las redes sociales. Y la verdad que es una experiencia bonita, una experiencia bonita que lo hagan viral a uno. La atlética figura de José es producto de una constante rutina de ejercicios que combina perfectamente con su trabajo como motorista de día y su servicio voluntario de socorrista por las noches. Mi ejercicio de lunes a sábado siempre está constante. Voy después de mi trabajo a las cinco y media. Son dos horas de rutina que yo hago. Son dos ejercicios que hago por día. Pero el ejercicio constante que realiza tiene un propósito. Me he propuesto en querer ser físico-culturista. Alguien que quiera aconsejarme, no sé, algún físico-culturista que quiera pues darme su rutina o darme, no sé, pues nada, sería bueno. Tal fue la admiración al físico del socorrista que algunos usuarios sugirieron la venta de calendarios con su imagen para apoyar a la institución. Le preguntamos qué piensa de la idea y esto nos respondió. Si sé que se va a colaborar con comandos de salvamento, si sé que la colaboración va a ser en verdad para la institución, pues vamos, vamos con todo. Otros que nos salen del asombro de su popularidad son sus compañeros voluntarios y su esposa. Sí, su esposa, quien ha tomado con humor los comentarios de los usuarios. Y me dice, pues veamos los comentarios. Estuvimos con ella, nos estuvimos riendo, la verdad. José envió un mensaje a todos sus admiradores. Pues nada, agradecerles a todas y a todos los que han compartido mi foto. Agradecerle a todos los que han hecho esto y nada, gracias por hacerme viral. Pues si quieren conocerme, comandos de salvamento de San Sultepec, aquí estamos. Este es un informe para laprensagrafica.com